La empresa Correr nació como un microemprendimiento en mayo de 1996. Correr es una empresa de correo privado que realiza réptilio, recepción, distribución de correspondencia, encomiendas, bolsines y también tenemos el servicio de contratar bolsos. Actualmente dispone de la mayor red postal en la provincia de Entre Ríos. Hacemos distribución masiva para diferentes empresas corporativas, como así también clientes opcionales. Ofrece un servicio de alta calidad en lo relativo a la rapidez y seguridad en la entrega, con muy bajo costo. A través de los años, su estructura le brindó la posibilidad de crecer. Ha logrado expandirse paulatinamente con una planta de empleados estable, diseminada en todo el territorio provincial. Actualmente de manera directa, para Correr trabajan 98 trabajadores. Cuenta con una moderna flota de unidades con la cual desarrolla su actividad logística. Correr es una compañía regional. Su personal y sus proveedores son entrerrianos. Ocupa mano de obra local en cada uno de los puntos donde realiza su tarea. Su servicio postal está enfocado en asistir las necesidades de los clientes que requieren la distribución de cartas, revistas, catálogos y folletos, entre otros. Dispone de un servicio de transporte y entrega de paquetería y encomienda de hasta 20 kilogramos con entrega registrada y controlada. Asimismo, brinda el servicio de mailing, distribución de facturas y clearing, es decir, envío puerta a puerta con precinto de seguridad para satisfacer las necesidades operativas de entidades bancarias o empresariales. Con su trabajo llega a toda la provincia de Entre Ríos y a las ciudades santafesinas de Rosario, Santo Tomé, Santa Fe, Rafaela y Esperanza. Además, da cobertura a toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como empresa de servicios postales, asume un compromiso con sus clientes. Efectúa su tarea con un alto grado de calidad y eficiencia. La firma trabaja incesantemente en incorporar los últimos avances tecnológicos disponibles. Para ello realiza grandes inversiones en tecnologías informáticas y móviles para mejorar sus servicios. Todos sus carteros utilizan teléfonos celulares inteligentes de última generación, dotados de una aplicación propia para seguimiento y posicionamiento de cada una de las entregas postales y de paquetería. Sus clientes empresariales pueden sincronizar sus sistemas con la información del estado de sus envíos para poder realizar su propio seguimiento y auditoría. Recientemente, la compañía Correr logró alcanzar un objetivo que la ubica a la vanguardia. Se transformó en la primera compañía de servicio postal del interior del país en certificar la norma ISO 9001. Correr S.A. en marzo de este año certifica, no tiene el sello, sino que logra la certificación de la norma ISO 9001 versión 2015. Y quien certifica y avala esto es el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, IRAM. Y esta certificación tiene una duración de una vigencia de tres años con una auditoría externa de parte de la auditora IRAM, en este caso, de manera anual. El beneficio específico es el compromiso de lograr una mejora continua en su calidad. El compromiso que esto trae por parte de los trabajadores y poder prestar así un servicio de excelencia a un precio competitivo. En resumidas cuentas, es hacer las cosas bien, superando la expectativa de nuestros clientes, que es el objetivo fundamental de Correr. Correr entiende que su crecimiento es el resultado de participar en un mercado altamente competitivo. La idea sería expandir la zona de corretura hacia el noreste, o sea, sería la Mesopotamia, y posicionarnos en el mercado, ser referentes en el mercado en cuanto a las caridades de servicio. Correr, envíos rápidos. Exit, empresa que brinda asesoramiento sobre seguridad y salud ocupacional, sistemas de gestión de calidad y productividad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de calidad agroalimentaria y capacitación del personal. La firma Exit felicita a Correr por haber logrado la certificación ISO 9001.